Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estados de Samsung Galaxy Tab S8, por eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado notificaciones y aquí bajamos y entramos en ajustes avanzados y aquí tenemos el porcentaje de batería, cuando pulsamos aquí en este botón se muestra el porcentaje aquí arriba en la barra de estado y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.